Antes de iniciar este video quiero darles las gracias de Spartaco GFX por su maravilloso background. Gracias, men. Bajaban la escalera de calcón y me dijeron que iban a venir por mis espaldas. Espero que no sea cierto. ¡Me asustó! ¡Hostia, men! Pero ¿cómo hacen eso? ¡Hola, que nada, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva partida de Sniper Elite. Y bueno, aquí estamos de nuevo en la operación de sacar a la gente. Y quiero contarles que esta misión es bastante complicada. Y bueno, vamos a ver cómo me va. No tengo nada más que decirlo, pero no, si la ves. Sacar a la gente de la Catedral Frontierza, tío. Me gustó grande como español. Ok, si mal recuerdo, en esta parte, aquí salen tres tipos, pero... Aquí hay tres tipos, aquí hay dos tipos. Ahí hay uno, que creo que es tonto que no me haya visto. Ahí hay otro, que es este, que es el... Y si no, no equivoco. Ahí está, va. ¿Lo ven? Entonces, yo corro para acá. Esta parte hay que ser muy rápido. Ya. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¿Ya? ¿Ya? Ok, acaba de sonar la alarma, acaba de sonar la alarma. Y aquí les de es correr. Es correr. Dice, se ha dado la alarma y la gente tiene que realizar la acción ahora. ¿Dónde están las escaleras? Aquí están. Hay que subir, hay que subir, hay que subir, hay que subir. A ver, ahorita va a poder hacer la presentación. La gente se está escapando, cúbrele. Sí, esperen, esperen, pero es que no puedo subir más rápido. Ok. Presentación, espero que no nos maten. Sí, dice que soy para casada. Estamos pedos. A ver. Dale. Ok. Ahora sí, voy yo. Ahora tengo que encontrar yo otra escalera. Dame. Bien. Ok. A un amigo mío lo está a punto de matar y yo estoy cogiendo munición. Ok. Aquí todo tiene sentido. Vamos. Vamos, 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 vamos. No me ha dicho prisión fracasada. Lo que quiere decir que estamos bien. Vamos, sube. Estoy esperando. Ok. Estoy listo para dispararle. ¡Eh! Ok. Bien. Bien, estoy completado. Ya. Toma. Y toma. Ok. ¡Get shot! ¡Uh! Me falta el otro. Ya me subieron. Aquí un hombre caído. ¡Otro! ¡Oh! ¡Opale! Aquí esto. Voy a terminar de matarlo. ¡Uh! Increíble. A ver. ¡Uf! ¿Dónde está la gente? Ahí está la gente. ¿Lo ven? Ahora tengo que cubrirlo. ¡Ahí viene! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Qué mala puntería! O sea. ¿Dónde más? ¡Excelente! ¡Het shot! ¡Uh! En el cuello. La garganta. ¡Esto también! ¡Toma! ¡Excelente! Estamos en una parte. Esta parte es muy buena. A ver. ¡Ah! Ya te vi. Ya te vi descarado. ¡Uh! Deja de pasar ahí. ¡Uh! ¡Lo pegué apenas! ¡Uno más! ¡Ay no! ¡No te metas atrás del camión! ¡Sal! 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 ¡Salí de ahí weón! Este tipo me dispara. Ok. Más arriba. Un poco más. Un poco más. ¡Uf! Se movió. ¡Ahí le! ¿Qué? ¿Quién me dispara? ¡No sé dónde está! ¡No sé dónde! ¡Ahí ya lo vi! ¡Salí de ahí carebarro! ¡Carebarro! ¡Oh! Ya. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Excelente! ¡Excelente gente! ¡Excelente! ¡Oh! ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? ¡Ay! No me importa matarlos. Me importa más. ¡Ey! ¡Hijo de madre! ¡Toma! No me han visto estos. ¡Headshot! 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 ¡Perfecto! ¡Ese ya lo vio! ¡Otro! ¡Otro! ¡Toma! ¡In the face! ¡Ese ya lo vio! ¡Uf! Lo pasó por arriba. ¡Ese ya lo vio! ¡Ese ya está más cerca! ¡Toma! ¡Muerto! ¿Quién más? Alguien me estaba disparando. ¡Vení por acá! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Uf! ¡Leadshot! ¡Cayendo! ¡Toma! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ey! ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¡Recarga! ¡Ya! ¡Suficiente! ¡No! ¡Alto, alto, alto! ¡Retrocede, retrocede, retrocede! ¿Coger esto? ¡Eeeh! ¡No! ¡Este es un botiquín! ¡Para hoy! ¡Pero! ¡Dame el botiquín! ¡Ahí está! ¡No puedo coger el botiquín! ¡No puedo coger el botiquín! ¡No puedo coger el botiquín! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡No podemos aguantar más tiempo! ¿A quién le habla? ¿Esto es el agente? ¡Oh! ¡Pale! ¡Alguien me habla por Skype! ¿Por qué no se lo le cae? ¡Por eso sí se oye como un cambio de sonido! ¡Error mío! ¡Error mío! ¡No los veo! ¡Ay! ¡Ya lo vi! ¡Esperen! ¿Y eso? ¿Y eso que suena? ¡Ya! ¡Le di! ¡Toma! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Oigo como! ¡Como un camión oigo! ¡A ver! ¡Lo puedo lograr! ¡Uh-huh! ¿Qué? ¡Ha destruido el vehículo de huida de... ¡Oh! 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 ¡Cordo el video! ¡Estamos de vuelta gente! ¡Ahora sí! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde están? ¡Tunton! ¡Eh! ¡Es que! ¡Ahí está! No me importa Matarlos Así como Muy... Muy específico O... O lo que sea Simplemente Matarlos ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Me cubrió el amigo! ¡Ahí está! ¡Pero muere! ¡Bien! ¡Este muerto! ¡Este ya murió! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Estoy un poco como... Concentrado! Así que me disculpan Si no hablo mucho Es que esta misión Es muy complicada ¡Ey! ¿Quién? ¿Quién me esperó? ¿Quién me esperó? ¿Quién me esperó? ¡Uf! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ahí puede haber pegado un blanco! ¡Como un blanco doble! ¡No! ¡Uf! ¡Dole papá! ¡Ay! ¡Qué lindo! Blanco móvil, blanco móvil Tiro a la cabeza larga Y está a 607 metros ¡Wow! Ya sabemos que no tengo que matar O destruir el... El... ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Recargo! ¿Qué me falta? ¿De dónde? ¡No! ¡Uy! ¡El pecho! ¡Ah, no! ¡A la cabeza! ¡Ahí viene el camión! ¡Ahí viene el camión! ¡Ey! ¡Suscríbete al casco! ¡Esperante! ¿Será que son más buenos o qué? ¡No sé! ¿En cualquier momento debe venir el camión? ¿Por dónde viene? ¿A quién le estáis volando, amigo? ¿A quién? Amigo ¡Ahí está! ¡No le deja el camión que transporta a la gente dentro de abandonar la zona! ¿Dónde están los enemigos? ¡Ahí! ¡No! ¡Recarga! ¡Ahí está! ¡Hechet! ¡No hace eso! ¡No se mete con mis enemigos! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Y eso? ¿Y eso? Objetivo 3 ¡Ahí van! ¡Eh! ¡Excelente! ¡Eso no! ¡Esta parte no la había visto! ¡No la había jugado en! ¡Para la Playstation! ¡Espárale! ¡Estoy disparando muy abajo! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Pencha! ¡Pum! ¡Ciento veintiún metros! A ver este ¡Dos moths, please! ¡Ciento veintiuno! Pegué ciento veintiuno la vez pasada ¡Toma! ¡Ciento veintiuno! ¡Excelente! ¡Abandona la catedral por la escalera de Caracol! ¡Ahora es un buen momento para guardar este progresoso que voy a guardar! ¡Perfecto! ¡Dim, piridim, piridim! ¡Dim, piridim! ¡Dim, piridim! ¡Dim, piridim! ¡Dim, piridim! ¿Cómo? 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 ¿Cómo no entienden? ¡Que necesito el botiquín! ¡A ver! ¡Esperen! ¡Inventario! ¡Botiquín! ¡Cinco! ¡Perfecto! Tal vez por eso no lo podía coger ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ok, yo me voy con mi metralladora Bajaban de la escalera de Caracol Me dijeron Que yo iba a... Me dijeron que iban a ir por mis espaldas Espero que no sea cierto ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me asustó! ¡Hostia! ¡Ven! ¡Pero cómo hacen eso! ¡Uy, carajo! ¡Suave! ¡Suave! ¡Esperen! ¡Suave! ¡Suave! ¡Esperen! 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 ¡Que me casi me muero de un susto ya! ¿Cómo hacen eso? No, eso no... Eso no se hace Eso no se hace, ya ¡Uf! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Tararán! ¡Tatatán! ¡Tatatán! Escalerasinfinitas.com ¡Ya! Ok, voy a... Onde me indique la brújula ¿Dónde? Nueve enemigos Todos muertos ¡Claro! Vamos hacia acá Dentro Ok Tengo que quedarme aquí, ¿no? ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pandeón! ¿Quién? ¿Quién me disparó? No lo puedo creer Eso fue el tiro más aleatorio que hice Este no ¡No! ¡Pum! 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 ¿No veo a nadie más? ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Uf! ¡Uy! ¡Casi lo... ¡Se corrió! ¡Ah! ¡Toma! El tipo inmortal Hay un tipo ahí Pero me sigue gritando desde acá Muere Casi se han hecho Toma, ¿para dónde vas? Papá, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? A ningún lado, claro A ver ¿Quién o qué me falta? Ay, qué guapa Ah Tum, 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 tum Tum Ridos Bien, bien Uf, muerto Perfecto, objetivo completado Mirá Ahora a escapar La parte principal está muy protegida Se encuentra en una salida por el edificio Bombardado O sea O sea, este, ¿no? Ahí está la salida Excelente, papá Excelente Nos fuimos Hoy hubo un auto, ¿no? Ok, hay un avión cayendo Pate, huma Un tipo Toma Uf, excelente Uf, excelente Uy, vieron la estela de humo del camión Del avión ¿Quién? Ajá Tengo que matarlo No lo maté No se ha asentado No puede Ay, demasiados enemigos No, 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 no Detrás de esto Ay, ay Bate el pie No 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 Yo iba a terminar la misión Yo iba a terminar la misión Iba a terminar la misión No puede ser Corto de nuevo Ya gente, estamos de vuelta Voy a guardar de una vez Porque Si no, nos vamos a ir de todas Excelente Subo la plena Ah Aquí está Ya murió Voy a tratar de pasar esto Lo más rápido posible Muere A ver Veniendo este lado Sí Uno Dos Pero Uy Qué buena Toma Doble Doble Através del otro Uff La comobiles Genial Headshot Excelente Wow Si jugar así Al Call of Duty Objetivo completado Vámonos No Vamos a escapar Vámonos No 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 Ahí está No lo maté No lo maté Ya Vámonos No hay un tipo muerto Ya Y Voy a parar Para evitar Voy a guardar ¿Ya? ¿Ya? A ver Ahí está uno Ahí está uno Sal amigo Sal Sal para el arroz Sal para el arroz No 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 le pegué Apenas 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 Reload Reload Serán más Ajá ¿Por dónde van? Señor Señor Estimado ¿Quién va para acá? No hay nadie más ahí ¿Verdad? No ¡Oh! ¡Aleluya! Y muy bien gente Disculpen La mal Agarración De hoy Ey Este también No estaba Nuestro Estallado Pero bueno Yo Les quiero agradecer A todos Por seguirnos En esta serie Oh Maldita Maldita Sea La 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 misión Increíble Si no me equivoco Amigos y amigas De YouTube Acámos de terminar Sacar a la gente Creo que no Creo que me falta Una misión Creo Si no Yo Lo estaré Comentando En todo caso Gente ya me despido Por favor Denle un me gusta Este video Es muy importante Para mi saber Que les gustan las cosas Así que comenten ¿Les gustó o no les gustó? Comenten Por favor Quiero mandarle un saludo A toda la comunidad Comunidad costarricense Que me ha estado llegando Mucho a mi canal Muchas gracias a todos Les quiero mandar un saludo A todos los ticos Gente Tuanis Gente chiva Que me ve Igual a todos ustedes Gente muchas gracias A todos por ver Les mando un abrazo Muy Muy cariñoso Yo soy Ultimate Samara Llámeme Felipe Como quieran Llámeme No En todo caso Ya Nos vamos a dejar De narraciones Estúpidas Y de mala calidad Yo Yo qué Ah de una vez Por todas Dejémoslo aquí Antes de que se ponga peor Hasta luego gente Gracias a todos Nos vemos Gracias por ver el video.